La aldea, Anati Yu, Cuba y Chile, siéntelo Esta es otra historia en la memoria de otra esquina del planeta Otra victoria sin gloria, escorias que cual espina penetran Otro sonido de metra que se siente de otro codido rincón que no visitó el presidente Otros delincuentes tomando por asalto tu mente Armados con los problemas de su gente Otros que como tú cargan errores siempre Sobrevivientes, vividores, solo eso nos hace diferentes A lo más bajo vente, donde se vive al día Tú dime un día en que no hay un fajo que cuentes Vente, donde vive esa mujer que te lo hace por dinero para que su hijo se alimente ¿Dónde no vas? Pues dices que es peligroso el guero La droga haga pero no caen los que la introdujeron Las pandillas se matan, la policía maltrata Mientras la mafia real come con cubiertos de plata Es nuestra realidad, no sabemos de lucro Todo viene y se va, nadie controla el flujo Mucha necesidad dentro de poco espacio Vamos a más velocidad pues vivimos despacio Vicios, ocio, ocio, no hay ley Negocios, ocio, no hay break Aleluya Vivimos en la calle, nuestra casa es más grande que la tuya Yo sé, enamoraremos sin alma, se fue Cuando el dinero es el poder de la fe Que le echas de todo, siempre hay interés Pero a pesar de todo me mantengo de pie Fíjate Que me mantengo Eh, eh, todo el tiempo Si te preguntan, di que somos de la calle Yo sé, enamoraremos sin alma, se fue Cuando el dinero es el poder de la fe Que le echas de todo, siempre hay interés Pero a pesar de todo me mantengo de pie Fíjate Que me mantengo Eh, eh, todo el tiempo Si te preguntan, di que somos de la calle Cuba, Chile y América Latina Santiago, La Habana, las capitales unidas Centro, sur, cordillera o planicia Valle que vaya caminando y hacia la isla Desde el malecón se abrirán las alamedas Se prenderán las velas y la luz con sus espelas Sentinelas sobre suelas, secuelas sobre las huellas Revuelta las escuelas, la cautela no las sueltas Ella es la calle, ella es la madre Ella es la abuela de todos los pilares La que no te deja ni menos te abandona La que no te suelta si la vida te desploma Ella es la base que se traza, ella es tu casa Es pedazo de cemento, es tu esquina y es tu plaza La que no te falla, la que no te calla Si tú lloras en su falda, ella te abraza en su muralla La que todo mira, top se vaya a la deriva Esquiva de forma agresiva, la saliva más viva Explosiva de vida sin normativa Escriba creativa y activa de la calle más combativa Que vio nacer en su manto, que vio caer a tantos tantos Que ningún canto alcanzaría para cuantos Firme y fuerte por todos los ausentes Firme y fuerte por todos los presentes Yo sé que el amor al que emocionamos se fue Cuando el dinero es el poder de la fe Que detrás de todo siempre hay interés Pero a pesar de todo me mantengo de pie Firme Que me mantengo Todo el tiempo Si te preguntan a mí que somos de la calle Tengo de un lugar oscuro sobrado de sombras Donde la ley es no respetar la ley que pongan Donde en la justicia fija pisado se cumple Y la verdad que quiere inspirar La mentira que nos rompa Mantén tu fe fuerte No dejes que las fechorías que espirituales te afecten Ni hagan efecto en tu alma y la infesten Sin frenar inclina tu frente La vista pesa La gente a prisa va por la pista Y la humanidad solo en la plata piensa Y en la street la triste tristeza Sigue fría y frívolano pesa Lávate que la lava te quema Nada te queda, nada te queda Acabe esa sed que acaba tu sed Escaven tu sed y clava tus pies donde puedas La sangre corre errores no hay quien borre Forre se con responsabilidad y no respire hondo Porque puedes caer como la torre Y no resistirás ver que tu seré un ser de sonre En fin está el cantillo un gallo La calle es un ring donde king of kings Queremos ser dos caballos Sacan las manos a la velocidad de los rayos Y más caro que un Roll Roy del año te salen los fallos Anati U es Manati 2 Si en Chile pagan en dólares y cobran en 2 Como en Panamapuche lucho pa' que escuchen mi voz En un lugar donde corrupto ahorita llega hasta Dios Yo no sé, enamoraremos sin alma se fue Cuando el dinero se podrá ver la fe Que detrás de todo siempre hay interés Pero a pesar de todo me mantengo de pie Fin de... Que me mantengo Todo el tiempo Si te preguntan vi que somos de la calle Close your eyes 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 Gracias.